En ese tiempo hermanos, pasaron dos años, pero desde mi llegada a este país, viví yo en ese mismo pueblo durante 18 años, en el mismo pueblo. ¿Y cómo que si el pueblo se hubiese metido dentro de mi corazón? Yo soy de Acapulco, Guerrero, México, y ahí es el lugar donde llegué, en el Manson, Lake Shaland, cuando yo llegué allí yo dije, aquí es Acapulco, vía del largo, los barcos, y dije yo, aquí es, gloria al Señor. Señor, aquí me quiero yo retirar, gloria a Dios. Pero no eran los planes de Dios. Los planes de Dios es que tú te esfuerces, y que seas valiente, y sigas para adelante, que no te detengas ahí. En el contexto que acabamos de leer, Moisés le dice a Josué, tú vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. Tú, 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 ¿sabes qué? Eso nos dice Dios a cada uno de nosotros. Sí, usted, brother, ¿es casado o no? Si no, para orar por usted. Si no he casado, ¿es casado? ¿Cuántos hijos? Tres hijos. Usted va a meter a sus hijos a la tierra prometida, para que puedan recibir la herencia, la herencia de Dios. Moisés le estaba diciendo esto a Josué. Y Josué, podríamos poder o decir que Josué era un hombre ordinario. Es fácil ser un hombre ordinario, ¿saben por qué? Porque un hombre ordinario hace lo que se le dice y sigue al que va adelante. Yo no tengo la responsabilidad, tú dime, ¿para dónde le damos y te seguimos? ¿Me entiendes, ma? Yo no tengo la responsabilidad. Yo te sigo, yo te sigo, Moisés. ¿Para dónde quieres que le damos? Yo te sigo. Podríamos decir que Josué era un hombre ordinario. Pero cuando se le profetiza esa palabra, tú lo vas a meter a este pueblo, a la tierra prometida. Tú. Oh, Dios mío. Yo siento que se le movió todo centímetro de su cuerpo y se le hinchinó todo su pellejo. Porque una cosa es, hermano, tener responsabilidad y otra cosa es, completamente diferente, el no tener responsabilidad. Amén. Amén. So, Moisés le está profetizando, le está diciendo, y yo pienso que Josué se fue a su casa, a su ten, bien tranquilo, durmó yo, bien. Ah, Moisés, mira, descansa, come, relájate, mañana seguimos.